Vamos a comenzar con esta video sesión que corresponde a los contenidos de la unidad 4. Como les expliqué en la planeación que subí a Schology, vamos a llevar este tipo de sesiones. Voy a tratar de enfocarme sobre todo en esto, que es lo que hacíamos en clase, que es difícil que ustedes puedan realizar por su parte, que es la parte de Vocabulary in Context, que es el recurso con el que ustedes no cuentan. De hecho, ni siquiera viene en el libro. Les voy a recordar que es necesario que en cada unidad hagan estas prácticas de Listening. Los videos están en YouTube, para que sean más sencillos que los puedan ver. Los pueden ver 20 veces para practicar su pronunciación, su Listening, quiero decir. Y pues también tomando en cuenta esta parte de Listening, quiero señalarles que en los contras que tienen este tipo de educación a distancia, pues tenemos que de pronto tal vez les carguen muchos trabajos los profesores o que pretendan dar una clase virtual de la misma forma que lo hacen de manera presencial y demás. No hay muchos contras, el hecho de que algunos tienen problemas con Internet y demás. Bueno, yo llevo en esta área de las tecnologías en educación pues bastante tiempo y por lo mismo sé que hay cosas, hay prácticas que no conviene mucho realizar. Por ejemplo, una de las recomendaciones que nos dieron fue que hiciéramos la clase a la hora que teníamos clase en la facultad, por decirlo así. Yo no lo estoy tomando de, no lo estoy decidiendo hacer de esa forma porque entiendo que no todos o no doy por sentado que todos tengan Internet y que puedan acceder a la misma hora. Siento que esto les podría causar un poquito de problema. De todos modos, háganmelo saber por el WhatsApp si quieren que sea de manera diferente. A mí se me hace más sencillo subirles el video, que ustedes lo tengan y que puedan consultarlo cuantas veces quieran, que una sesión sincrónica. Una de las ventajas que tiene la educación en línea es precisamente eso, que es asincrónica, que las personas pueden acceder a los recursos como tantas veces puedan y quieran y a la hora que ellos quieran. Entonces, si ustedes están de acuerdo que sigamos practicando así, pues lo hacemos así. En dado caso de que quieren que nos veamos el martes a las 11 para una video sesión, pues también lo podemos hacer de esa manera. También importa mucho considerar lo que ustedes piensen. Pero bueno, por el momento así estamos trabajando. Esta parte de la unidad 4, que son las últimas tres unidades que vamos a ver para el segundo parcial. Voy a volver a repasar lo que ya les había comentado. Me parece bueno hacerlo pertinente en esta sesión. Recuerden que lo que tienen que hacer es leer la introducción de la TED Talk. Esto viene en YouTube. Y empezar a hacer los ejercicios que vienen aquí. Esta parte de background, que es la que es como calentamiento, como apertura, fue con la que iniciamos en Schoology. Ya vi sus participaciones. Insisto, por favor, equivóquense. Escriban ustedes como puedan escribir para yo poderles auxiliar. Si ustedes me entregan un escrito que está perfecto, yo les puedo ayudar en nada. Y entiendo también que psicológicamente es difícil continuar la clase con ciertas medidas por todas las situaciones que estamos pasando como sociedad. Pero tratemos de definir los estándares de cada clase. Y créanme que si siguen las instrucciones que estoy dando en mi clase, no van a tener mayor problema. Entonces, nuevamente, para que ya su mente se vaya acostumbrado a esta forma de trabajo es la parte background. Lo vamos a hacer como a modo de conversación en el foro para que participen. Insisto, no copien, no traduzcan, sino eso se va a ver reflejado en su calificación. Ahorita voy a hablar un poquito de la calificación. Después tenemos las palabras claves. Esto es fundamental para la sección de vocabulario, que es la parte del examen de vocabulario. Esta parte no la trabajamos. No se preocupen tanto por esta parte, a menos que yo se los indique. Posteriormente ya tenemos la sesión en sí, que ustedes ya están acostumbrados a hacerlo. Desde el inglés 5 lo hemos hecho así. Tenemos la primera sección, esta segunda sección, tercera, cuarta. Y esta vocabulario en contexto que es la que vamos a hacer ahorita. Estas prácticas ya tienen las respuestas en Schoology. Ya se las subí ahí. Lo tuve que hacer todo del teléfono, entonces pido de antemano una disculpa si no está definido exactamente qué página es y demás. Con que le echen tantito coco, creo que no van a tener mayor problema. No tuve internet esta semana. Todo lo estuve haciendo desde el teléfono y pues bueno, seguimos trabajando todos los profesores universitarios, tanto con tutores, alumnos y 20 mil cosas más. Bien, antes de empezar esta parte que es propiamente la clase, quiero comentar algunas cosas. Vamos a ver rápidamente. Bien, vamos a comentar el asunto de la carpeta. Aquí ya tengo algunos que ya participaron. Siempre hay alumnos que pueden hacer las cosas más antes que otros, ¿no? O más cumplidos, por decirlo así. Aquí tenemos ya algunos ejemplos como Cardeño, como Millán, Rodríguez, Vilchis, González, Morales, Salinas, que ya pusieron sus carpetas que, digo, estudias bastante, pero que obviamente falta todavía que agreguen sus evidencias. Aquí yo les sugeriría a lo siguiente. Miren, aquí ya tenemos quién es. Es, vamos a ver, parece que es Mónica. Ajá. Entonces, si entramos aquí a la carpeta de Rodríguez Mónica y vamos a, aquí, miren, aquí tiene sus evidencias. Perfecto. Puso su nombre y su número de cuenta. Eso es todo, chicos. Yo no quiero, yo no quiero darles formatos, sí, inmensos. Quiero hacerle todo muy sencillo. Aquí se ve que está trabajando con esta parte, se ve claramente y estas evidencias a mí me las están solicitando. Yo sí soy mucho de la idea de creer en el estudiante, en que una persona que quiere aprender lo va a hacer y quien quiera copiar lo va a hacer, pero también estamos en una institución que nos pide ciertos reglamentos y que a la vez esta institución está regulada también por ciertos lineamientos y es un hecho que si evaluamos la parte en línea que va a ser la parte más fuerte, la parte del examen que todavía no nos ha indicado cómo se va a hacer o si va a haber como tal, con mayor razón, tienen que tener cuidado con sus evidencias que eso va a ser lo que va a servir para decir pasó o no pasó. Si hacen un auditorio en la universidad y a mí me dicen pasaste a este alumno y me dicen no están sus evidencias y no tienen ninguna evidencia, yo no puedo yo no puedo pasarlo porque sí. Entonces, todo tiene que ser así chicos, este ejemplo me parece perfecto, bravo, sobre todo que lo hizo en PDF, entonces ya no se mueve absolutamente nada, de verdad que si hacen esto así como su compañera Mónica Rodríguez, perfecto. Entonces aquí está su evidencia, aquí está, aquí está esta parte, aquí está esta parte, aquí está esta parte, listo, ya cumplió. Ahora, aquí van a seguir haciendo el otro, yo aquí lo que le sugeriría a Mónica, a ustedes, es que le cambiaran aquí el nombre y que dijera, por ejemplo, este, evidencia 1, TED Talk, ¿no? Y a la siguiente, evidencia 2, Grammar, por ejemplo, ¿no? Incluso, también les voy a pedir que hagan aquí una carpeta que sea de centro de autoacceso. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a manejar el centro de autoacceso, nuevamente, esto a solicitud de las autoridades de la universidad. Yo también considero que no se tendrían que validar las evidencias como tal, pero se nos está solicitando así, entonces, de antemano, de verdad, los entiendo como alumnos de la carga que están pasando ahorita, pero nosotros, también como profesores, nos están exigiendo, ya saben, es una cadena. Y al final de cuentas, en cuanto acabe el semestre, lo único que va a evidenciar su trabajo, ¿no? Son las evidencias que están en carpeta. Entonces, chicos, ponense las pilas, no queda de otra. Aquí yo les sugeriría que hicieran un nuevo folder que se llamara centro de autoacceso, ¿no? O sea, y listo, lo crean, lo voy a cancelar, para no, este, meterme aquí en la carpeta de su compañera, y este, y aquí quisieran otra carpeta de centro de autoacceso para que, cuando me pidan esas evidencias, yo simplemente mande el link de todas las evidencias que ustedes ya subieron previamente, ¿sale? Entonces, así acordamos, ¿va? Así que genera su carpeta, este, dentro de esta van a ser centro de autoacceso, y a las demás sueltas, no importan, ah, miren, aquí ya tenemos otra, aquí quién es, vamos a ver, que es bueno, aquí debe de decir, vea el nombre, Marisol Guadalupe, Salira Rodríguez, ajá, bien, 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 nada más despido de que las fotos, este, las volteen, ¿verdad? Pero sería todo, ahí en fuera está perfecto, ahí está la evidencia, y listo, no hay mayor problema. Lo de la carátula, y todo eso, no se preocupen por eso, de verdad, yo en ese sentido, siempre he pensado que es mucho mejor el fondo que la forma, entonces no importa tanto si tiene carátula, ¿no? Pero que sí se vea que es suya, que sí se vea que está su número de cuenta y su nombre, el grupo, pues y demás, pues yo soy el que me encargo de eso, ¿no? Vale, tenemos aquí entonces, bien, ya quedó esto, está bien explicado, también en Schoology, si tienen dudas, síganme diciendo, ¿vale? Les recuerdo que el semestre termina el 30 de junio, ahí termino oficialmente, lo que no sé todavía es hasta cuándo vamos a entregar las evidencias y demás, créanme que ahorita, pues, no hay ejes sobre los cuales podemos actuar todos, de hecho no se ha decidido todavía, a pesar de que la asociación de universidades a nivel nacional ya confirmó de que no va a haber actividades, aún así todavía no se confirma, y eso los digo de primera mano, en el grupo de profesores, nos dijeron que no sabían todavía si la universidad iba a seguir las mismas directivas, entonces vamos a esperar, yo les estaré informando. Bien, ya les subí también la parte de listening, recuerden, ok, ya están en la carpeta de Skullgy para que ya empiecen a subir sus evidencias y no se les acomode el trabajo. Después, ¿qué más, qué más, qué más? Estoy viendo aquí lo que, ¿qué prueban en el curso de inglés 8? Ah, ok, esto es importante, rápida reflexión chicos, sé que esto nadie lo esperábamos, pero si ustedes dicen, hecho al bolsillo inglés y no pasa nada, ahí voy poniendo las cosas, inglés 8 va a ser de pesadilla, créanme que los contenidos cada vez son más complicados y el próximo semestre, con el profesor que les toque, los contenidos van a ser muy complicados si no cubren esta parte, entonces de verdad chicos, tómense en serio estas actividades, ¿sale? y ya les comenté el uso del SAC, ah, bueno, respecto al centro de autoacceso, este es el centro de autoacceso, es una página, también está en Skullgy el acceso, es una página que yo elaboré, y aquí pueden ver los contenidos en su caso, que son inglés 7, cuando entran inglés 7, aquí van a poder ver algunas de las actividades que pueden hacer, que van a tener que subir a su carpeta de centro de autoacceso, yo también les voy a servir el documento, en el cual se indica exactamente qué, pero es muy sencillo chicos, tienen que hacer ejercicios de mi página, y después, voy a ir a la página principal, y después lo que van a hacer, es bajar, esta hoja, esta hojita, y aquí van a pegar sus evidencias, miren, sinceramente, este formato, se me hace, tiene muchos elementos, a mí me gustaría que hubiera sido un formato, mucho más sencillo, pero pues bueno, somos cuatro coordinadores, en el centro de autoacceso, y, por, la mayoría decidió que fuera este, y pues bueno, este va a ser, no se preocupen tanto por el formato, lo importante es que lleven aquí sus evidencias, una, una, dos, tres, aquí están mis tres evidencias, ¿de qué? de tres ejercicios que realizan en la plataforma, eso es lo que tienen que hacer, con eso cumplen el centro de autoacceso, tres ejercicios, y posteriormente viene esta parte de reflexión, ¿no? y viene, aquí las instrucciones que insisto, es muy obvio, lo que tienen que hacer, ¿qué importa aquí? su nombre, ¿sí? mi nombre, la fecha, y su, número de cuenta, obviamente aquí la carrera, dice que cuáles son las, habilidades que practicaste y demás, pero insisto, lo que me importan son estos datos, viene en este formato, este, insisto, me hubiera gustado que hubiera quedado mucho más sencillo, pero pues bueno, no fue así, bien, ah, posteriormente, esta es la página de todos los centros de autoacceso, ahí está también el link, ¿sale? mucha información el día de hoy, muevo esto, déjenme ver en qué parte voy de esta junta, y, ah, y pues eso sería todo, ¿sale? vamos a empezar entonces ya de lleno con la clase, que son los contenidos del curso, y bien, tenemos aquí vocabulario en context, I'm going to open the activity, so we can do it together, ok, so we have the first part, we're going to start, we think success is a one-way street, ok, that is the first expression, ok, which is, we think success is a one-way street, what does one-way street mean? si ustedes traducen literalmente one-way street, sería una calle, pues de un solo sentido, ¿no? pero es una expresión, entonces por ejemplo podríamos decir, I don't, ajá, I don't think success, en este caso que es lo que estamos viendo, is a one-way street, que sería como, no creo que el éxito, sea, y vamos a ver, tenemos tres opciones, a road, a place, y dice, something that only goes on a single direction, que es la opción, ¿no? algo que solamente va en una simple dirección, por ejemplo, esta oración sería como, no creo, ¿sí? que, que para ser exitoso solamente se tenga que llegar a un lugar, ¿no? o que ser exitoso sea tan sencillo, ¿no? este one-way street significa, no es solamente una forma de hacerlo, hay varias formas, y es más complejo de lo que parece, ¿sale? una expresión muy común, vamos con, sit back in our comfort zone, es otra expresión que tenemos en español, everything that made us successful, we sit back in our comfort zone, ¿qué significa? bueno, tenemos dos opciones ahí, y tenemos, stop making an effort, vean, que aquí por ejemplo dice, sit back, desde que dice sit, la traducción literal que es asiento, ¿no? vean como nos dicen, find a place to rest, encontrar un lugar para descansar, relax in a chair, esos son sentidos que son literales, y lo que estamos buscando son sentidos que no son literales, que son expresiones, ¿no? entonces, esta expresión la tenemos en español, no van a tener mayor problema, sit back in our comfort zone, es sentarnos en nuestra zona de confort, que es lo que decimos también en español, ¿no? y básicamente es eso, que ya no hacemos nada, ¿no? por ejemplo, podrá decir, we are having, online classes, and, we want, we want, sit back in our comfort zone, ¿no? aquí incluso no sería, and, sería but, no sería, a pesar de que estamos tomando clases, tomando clases en línea, no nos vamos a quedar en nuestra zona de confort, ¿sale? ¿eh? siguiente, oh, you know, I've made it, I can just sit back and relax, si ustedes traducen I've made it, como tales, lo he hecho, ¿no? pero no, básicamente es, hacerla, pero es como tener éxito en algo, ¿no? be successful, ¿no? por ejemplo, podríamos decir, after many years, of, studying, English, I, aquí incluso puedo poner, I finally, made it, finalmente lo logré, I finally made it, next one, but then I got into stuff I didn't love, like management, so what is getting to stuff, stuff es una palabra muy común también en, en inglés, que stuff significa como cosas, ¿no? pero vean la expresión, es getting to stuff, que sería get, en presente, ¿no? que básicamente es hacer cosas, miren, what does getting to stuff mean, like new things, started doing things, stop doing things, started doing things, empezar a hacer cosas, ¿no? I couldn't care less, appliance ever called, buena oración, couldn't care less, es como, no me podría importar menos, ajá, no me importa, ¿no? ajá, entonces podemos decir, I couldn't care less, if, usualmente es con if, I couldn't care less, if she doesn't call me, es como, no me importa si me llama o no, ajá, bien, y el último, o otra expresión que tenemos también en español, to cut a long story short, en español decimos, para no hacerte el cuento largo, más o menos esa es la expresión, ¿no? entonces podríamos poner, ¿no? o decir, let me tell you a story about, the time I won the lottery, well, to cut a long story short, para no hacerte la de cansancio, ajá, para contarte rápido, para no darle vueltas, para, ¿sí? eso es lo que significa, to cut a long story short, literalmente hacer una historia más corta, es no andar por las ramas, ¿sale? bien, esa es la otra expresión, este vocabulario, por favor, anótenlo, este, para una futura actividad, ¿ok? queda pendiente este vocabulario, por favor, bien, pues bueno, eh, quiero que estas sesiones sean también, este, no tan largas, lo mismo, porque sé que tienen muchas materias, en las cuales están enfocados, chicos, quedo a, eh, a la espera de cualquier otro comentario que tengan, solamente déjenme ver, ah, sí, finalmente nada más recordarles que, la próxima semana tenemos sesión de gramática, que son las, las sesiones más, este, considero más esenciales para su curso, entonces ya les estaré diciendo, esperemos que no tenga problemas con mi conexión, yo creo que no, les hago saber por WhatsApp cuándo va a ser, y pues eso es todo, take care, see you next class, bye.